Egma Beatriz Ruiz es una mujer trabajadora con 69 años de edad. La mayor parte de su vida le ha dedicado al oficio de Luz Trabotas en el Mercado 10 de Noviembre. Una iniciación de ese trabajo fue porque un hijo mío, el primero que tengo, él salió a trabajar un día 15 de mayo, que era un día de desfilo. Como era chiquito todavía de que estaba en la escuela, entonces él quería seguir trabajando ahí. Y yo le dije que no, que él tenía que terminar el estudio, estudiar y si en tal caso yo me voy a trabajar ahí. Luego después ya a los pocos meses de que yo salí, mi marido también dijo que quería él también trabajar ahí. Entonces ahí salió él también y de ahí hemos trabajado los dos juntos hasta cuando él me dejó, se fue y ahora estoy sola. La cuarentena por la pandemia del coronavirus ha afectado su situación económica. Su refrigerador está casi vacía e incluso no tiene para pagar los servicios básicos. Estoy adeudada de luz, de agua, de teléfono, estoy adeudada ya de dos meses. Yo a veces he sacado unos 20 dolaritos, unos 10 dolaritos, así. Los días periodos se saca un poquito más, se ha sacado hasta unos 20 dólares. Pero los días así, particulares, se saca 10, 12. Y con lo que decayó el trabajo también bastante, estaba un poco malo antes de que llegue esta cuarentena. EGMA mantiene a su humilde familia, que la conforman su hija y nieto. Con profunda fe, pide a Dios que esta crisis sanitaria termine pronto. La desesperación que yo noto en ella es muy grande, pero ¿qué más vamos a hacernos si esta enfermedad es muy peligrosa? A veces yo le noto que está de lado y lado, camina, como que se quiere ir. Es necesario que los aportes solidarios de personas o instituciones atiendan de manera urgente a estos sectores seriamente afectados. Hoy mismo vamos a contactar a la señora para ver la posibilidad de ayudarle. ¿De qué manera? Con los kits alimenticios que se está entregando a los grupos más vulnerables. Porque yo ya quisiera estar en mi trabajo para trabajar y absorber mis gastos que yo he tenido. Con cámaras de Gladys María Lumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.